Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Civil Pax Neo, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Le han hecho un rework a la skin y pues nada, vamos a empezar con los comandos, ¿vale? Vamos a empezar con el primero. La verdad es que sí, personalmente a mí no me gusta una mierda esta skin, pero bueno. El segundo comando. Vamos a ir con el baile. El baile mola un huevo, eso sí. Me encanta el baile de... Uy, parece que se le alargan los brazos, ¿a que sí? Da sensación. A ver si va a ser Zack ahora, ¿no? ¿No os da la sensación como que se le alargan? Bueno, vamos a ir con la risa. Pero ríete, ahora no se ríe. Bueno, vamos a ir con el vaqueo. Vale, esperaba que hiciera algo más. Va. Ok. Guay. Bueno, vamos a ir ahora con la muerte. Vamos a comenzar con los básicos y las habilidades. A ver los básicos. Eh, no está mal. Vamos a ir con la Q. Está chulo el efecto este rojo que hace, ¿no? Al ir y al volver. Está chulín. Bueno, vamos a ir con la W. La W está chula. La W la verdad es que está chula. Cambia mucho en comparación con las demás skins que tiene. No está mal, no está mal. Está chuli. Esto sí se hace súper llamativa. Está guay. La W me mola. Vamos a ir con la E. Bueno, no cambia. El escudo es exactamente igual al azul. Y vamos a ir con la ulti. A ver, pues esta skin tampoco es que sea la hostia, ¿vale? Aún así también es que es baratilla, ¿vale? Creo recordar que es baratilla esta skin. Por eso mismo tampoco es que cambie mucho. No tiene vaqueos especiales ni mierdas de esas. Pero no está mal, no está mal. Tiene su encanto. Así que nada, chicos. Ya sabéis. Si os gusta el like, si no os gusta el dislike, dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido, qué os parece a ti, a vosotros esta skin. Y pues nada, hasta el siguiente.